Este juego lo que tiene es muy estresante ¡Eso es estresante! Por loco, mi corazón tengo mucho miedo ¡Ay, chico! ¡Mira el pasillo! ¡No veo todo el pasillo! ¡Estoy con miedo! No, esto era 5 La luz No quiero sentar el botón ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! 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 Faradnites at Freddy es un videojuego de horror y supervivencia del tipo Point and Click creado por el diseñador y animador norteamericano Scott Cawthon El juego fue estrenado el 8 de agosto del 2014 a través de la plataforma de Sura 12 días después fue lanzado en Steam Springtrap es el único animatronic real en Final Cut Freddy 3 además de ser el único animatronic que te puede matar Todos los otros animatronics del juego son fantasmas o alucinaciones Scott Cawthon interpreta la voz de Phone Guy en todas las versiones del juego Luego de ser un éxito de ventas en Sura el juego se volvió muy popular en videos de gamers en Youtube lo cual colaboró con su popularidad La melodía de la caja musical de Final Cut Freddy 2 es un sample de un reloj de juguete de Peter Price de los años 60 Freddy Fazbear Pizza está inspirado en la cadena Chuck y Cheese aunque aparentemente según aparece en Final Cut Freddy 3 la pizzería podría ser una cadena real El juego Chipper and Sons Lumber Co. también creado por Cawthon inspiró a crear Final Cut Freddy ya que muchos jugadores reclamaban que los personajes lucían como tenebrosos animales animatronics El youtuber Markiplier es reconocido como uno de los mejores jugadores de Final Cut Freddy en la comunidad virtual Se piensa que él ha contribuido muchísimo a la popularidad del juego también Paralelamente el creador colabora con el proyecto Hoop un proyecto cristiano que procura repartir las enseñanzas de Jesús a través de videojuegos Si un jugador sobrevive las 5 noches en Freddy's tiene una sexta noche que desbloquea En Five Nights at Freddy's 3 la sexta noche es llamada Pesadilla Antes de lanzar la cuarta entrega del juego algunos fans descubrieron ciertos números en el código HTML de la página lo cual interpretaron como coordenadas Extrañamente los números de verdad dieron con una pizzería que poco menos fue bombardeada con preguntas de los fans sobre el videojuego Desafortunadamente esto no fue más que una coincidencia y el mismísimo Cawthon tuvo que publicar un post en Reddit pidiendo a los fans que dejaran a la pobre pizzería en paz El guardia de seguridad del primer juego se llama Mike Smith Lo podemos descubrir mirando el cheque que aparece después de la quinta y sexta noche El nombre del protagonista de Five Nights at Freddy's 2 es Jeremy Fitzgerald y lo podemos saber de la misma forma que en el anterior Mientras que el protagonista de la tercera entrega del juego es el único en la serie en no ser nombrado ¿Por qué será? Cinco animatronics protagonizan el primer Five Nights at Freddy's Freddy, Bunny, Chica, Foxy y Golden Freddy Y durante el juego te acecharán en orden alfabético En inglés los nombres de Bunny, Chica y Foxy riman con su respectivo animal Bunny con Bunny, Chica con Chicken y Foxy con Fox La risa de Freddy mientras camina es en realidad una grabación relentada de una niña riendo ¿Se han fijado que Freddy tiene manos marcadas en su cara? Me pregunto por qué será La historia de Five Nights at Freddy's 2 ocurre en 1987 Antes que los hechos que ocurren en la primera entrega del juego En algunas versiones móviles del juego Los animatronics son mucho más violentos que en las versiones de computador Además, en las versiones móviles las noches son mucho más cortas La historia de Five Nights at Freddy's 3 ocurre 30 años después del primer juego Y su sede en Fast Bear Fright de Horror Attraction Mientras creada la primera entrega del juego, Scott Cawthon realizó una campaña para levantar fondos por internet Esta campaña obtuvo la increíble suma de 0 pesos Durante 2015 en YouTube, los videos relacionados con Five Nights at Freddy's promediaron más de mil millones de reproducciones Freddy's Fast Bear's Pizza se iba a llamar originalmente Fredbear's Family Diner Bueno players, este fue el capítulo de Five Nights at Freddy's Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y comentarnos aquí abajito Si es que han jugado al juego, cuál es el susto más grande que han pasado Y además, qué otro capítulo les gustaría ver más adelante Adiós ¡Gracias! 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 Pobres jugadores desab... 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 Sí, como que si lo abría... A breve ya se lo va a caer Algunos fans descubrí... Pidiendo que los... ¡El no se... ¡El no se ha trombrado! ¿Esa c*** decía? La p*** Y durante el juego... Recurre en mi... Ojo... Recurre... La historia de suena un auto afuera de boqui toqui Es algo recurrente en las grabaciones de las 23 cosas Que en las versiones del... De la... Es el de los robots... Des... Deteriorados... Desperiorados... Es un sample de un reloj... Sí, estaba bien... ¿Para hay un auto free? ¡Pli!